Y resulta que está asumiendo la paternidad, ha dejado los estudios, todo eso, y dice, ¡Ay, hijo, ¿por qué le doy a mi vida? A ver, entonces el hombre ese es un hipócrita y es un farsante porque a mí me está diciendo que está asumiendo la paternidad, quería lo que fuera por ese niño, y por dentro está, ¡Ay, tío, te voy a matar! ¡Me vas a pagar ese descuido que tuviste! Y vas a pagar también, voy a matar al niño, ¿entiendes? Yo no quiero a un tío así a mi lado, ni que se haga cargo de mi hijo, un hombre que está por dentro pensando, el rebelde Rodríguez por haberme cargado a un hijo, y que se está haciendo el papel de buen padre, ¿entiendes? Y después sigo. Ese hombre se le arruina que él seguirá trabajando, le quitan tanto dinero, que es el tema del aborto masculino, esa parte. Y él, eso, ¿pero a mí qué? Yo voy a hablar del aborto. ¿A quién se le jode la vida por un hijo? En caso de que decida continuar el embarazo. Las noches de la mañana, no podré emborracharme, no podré fumar, tengo que estarme cuidando, y luego el parto, que es como cagar una sandía o un melón por el culo. ¿Sabes? Que a lo mejor se me raja hasta el esfínter de dano al parir a ese niño. No puedo hacer un desgarro así. ¿Sabes? Y no a él es el que se le jode la vida y los estudios y todo, ¿no? Yo voy a tener que estar amamantando y tendré que dedicarme exclusivamente al hijo. No, al que se le jode la vida es a él. Entonces, como yo soy una mujer, a ti no te importa, ¿vale? No, es un estén, ¿verdad? A ti no te importa lo que le pase a una mujer, ni olvidando que tú eres una también. Y ese chico, si decidas hacerse cargo del hijo, ¿tiene dos opciones? Es que se va. Y en caso de que decida quedarse. No quería. Se va, pues se va y se olvida. Pero yo tengo que cagar en la sandía nueve meses después. ¿Entiendes? Por el culo. ¿Lo puedes entender? ¿O qué se jode la vida? Yo he visto alguno que decía, mejor anticonceptivo. Este fue muy listo. Y trato de meterlo. Ahí se pica en el culo. Está rodada de hombres con la pito fina, vale. Está rodada de hombres por ser tan puta machista de mierda. Lo mismo con nosotras. Y dijiste que lo hacemos para amarrar a un hombre. Y voy a decir una cosa. A mí me ha pasado una cosa que me ha dicho. Varios me han dicho, yo te puedo dejar embarazada, yo te hago ese hijo, si quieres te hago yo el bebé. Me lo han dicho más de uno. Yo te puedo preñar, quiero tener un hijo contigo. Mucho, muchos de ellos simplemente lo hacen porque siempre lo hacen. Y siempre mantengo una relación con él. Y siempre mantengo una relación con él. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo. Yo no la tomo. 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 Así que gracias por disfrutar. Ay, pero esto ya es otro tema aparte. Si voy a un ecólogo y hablo del tema, me dirán, la regla no te va a doler, o te va a quitar el asunto. Llega a mejorar el humor, o sea, la usan para todos. Cuéntame una carta en mis vidas para que la pongas para ser un guino. si no es una conspiración para mí y eso es lo que la pasa en Dios yo creo que no es un tipo hasta la novia de Dallas review de ninguno de los que te han visto y fíjate yo, cambiar un hijo es lo más bonito del mundo siempre en su hijo materno yo lo tengo un hijo me da igual, yo tengo que criar a un niño sola ya lo has visto, yo soy adulta cambiar un niño, pero es este secundario es una pastilla y un hijo que daría mi vida por eso y vale este video y por qué voy a mentir, a ver, por qué porque estoy obsesionada con el chico ese que va al monitor así, gracias estoy siendo sarcástica estoy obsesionada con ese chico y quiero que se quede conmigo y dejar de tomar la pastilla para amarrarlo estás pasando algo muy feliz me estás acusando de algo que me da más tarde por vida porque claro, o sea, me importa más un hombre que los hombres van y vienen me he enamorado muchas veces de uno, de otro, de otro que mi propio hijo en serio me importa más un hombre que encuentro en la calle que me gusta, que a lo mejor no tenemos futuro que mi hijo pues no o que mi propia salud no importa más si es verdad los efectos secundarios si no, lee el prospecto a lo mejor tú no te has parado de leerlo porque te da miedo pero lee lo, hostia y bueno, ya lo dije lo de tomar unas pastillas que es un método para mujeres que soy yo la que la tomo es un derecho ¿entiendes? a mi nadie me puede obligar a tomar una pastilla que yo no quiera tomar ¿entiendes? vale y que me llames hija de puta por eso no te voy a perdonar nunca ¿sabes? que nos insultes a todas que no hemos tomado y vale hay algunas que tenemos la gran suerte de que nuestra pareja quiere tener pero hay otras personas que lo único que nos trata es que nos quedamos con un objeto sexual ¿sabes? y si yo cojo soy un poco lista me quedo embarazada porque es un instinto que tengo porque quiero a mi hijo por encima de todo eso es un trinco no es capaz de hacer con mi hijo lo que fuera me quedo embarazada porque él mismo porque tener relaciones sexuales la gente lo hace por gusto pero es para reproducirse ¡hostia! ¿entiendes? no, la pregunta es si a ellos no les gusta pasar por eso ¿por qué quieren que nosotros lo pasemos? ahí está o sea y esa doble moral ¿vale? parece bastante o hipócrita o hipócrita si hipócrita eres tú ¿vale? hipócrita eres tú y contigo misma ¿entiendes? ¿quieres tomar la pastilla porque no quieres tener hijos? me parece normal si no quieres tener hijos pero si no después yo estoy en contra del aborto bueno esto es otro de la parte o que des a tu hijo una adopción o que lo maltrates ¿vale? otro tema pero a ver vale hipócrita eres tú ¿entiendes? porque si ahí estamos si ellos no quieren que nosotras pasemos los efectos secundarios ¿por qué quieren que nosotros lo pasemos? esa es la pregunta no es yo no quiero pasarlos quiero que ellos lo pasen es que lo que funciona la vida real es ellos no quieren pasar los efectos y quieren que lo pasemos nosotros en mi caso yo quiero tener hijos y él no es él el que no lo quiere tener no es que no se me metan lo mío ¿entiendes? si no quiere él tener ese hijo que él se corte el pene o que se haga una usa un condón porque yo si quiero tener un hijo no voy a cambiarlo con una pastilla ¡me acoce! es un sabor fuerte eso es lo que estoy diciendo si tú no odias a las mujeres no deberías hacerles tomar una pastilla porque es lo mismo vale eres tú la que tiene hipocresía no yo eso mismo si no odio a los hombres no les voy a post si tú no me odias no me harás tomar una pastilla porque tú eres una misógina ¡hostia! tienes una misoginia un odio a las mujeres que yo no sé qué te pasa parece que odias a las mujeres vale a ver te dan pena los hombres ¿y nosotras qué? eres tú la que dice claro la realidad es que normalmente aún existiendo vasectomías con dones nosotras usamos la mayor parte de los anticonceptivos muchas veces para evitar el embarazo y el parto puede ser peor para algunas ¿entiendes? porque a mí yo que quiero tener un hijo el parto me da terror ¿vale? entonces lo después tendré que pasar por él así que mejor ahora que tengo 28 años que más adelante y bueno vale lo que te estoy diciendo tú entonces ¿por qué le haces tomar los anticonceptivos a la mujer? porque esa es la realidad aún existiendo métodos para hombres con menos efectos secundarios ¿sabes? comillas tienen menos y es más eficaz que los métodos para mujeres no se permiten métodos anticonceptivos para hombres pero sí para mujeres porque si hablaras así uno y otro hombre bueno o sea yo lo tomo él la toma o una vez el uno yo o mi bien no lo tomo yo tampoco mi caso yo quiero tener un bebé no quiero que no me venga después con el numerito llorando de que no quiero mi trabajo si me tengo una hostia porque no quiero una especie ¿me entienden? está bien y sigo esto es hoy ya no me está sin nada pero eso que me no me no me no me no me no me no me lo va a doler va a hacer mal además que la si no no me no me no me si yo ir al ginecólogo tú sabes cómo nos tratan a nuestro pero vamos a hacer hoy quiero yo voy al ginecólogo si no sabes cómo es el día entiendes a mí nadie me puedo llevar a una clínica en la clínica en la en la clínica en la se me da la gana tienen que hacerme pruebas y todo eso es sobre mi cuerpo tanto defiendes el aborto que no defiendes eso no tanto ojo lo llevan a la mano si pero muchas la toman y después acaba fallando pastillitas que quedan embarazadas yo vi una que estaba haciendo porque ella soñaba con ser madre y por amor a un hombre a un hombre que no valía nada porque cuando se enteró la la trataba mal estuvo tomando antibióticos no fue al médico y se quedó embarazada o sea yo estaba sufriendo el acoso de él por haber se quedado embarazada entiendes y ahí la culpa la tuvo ella por estar con un tipo así también entiendes o sea yo yo hubiera cogido no hubiera tomado eso hubiera quedado no hubiera hecho nada del embarazo porque vamos o sea a mí es más importante un hijo que un hombre entiendes mucho más o sea eso no es ningún crimen ni ningún delito ni soy una hija de puta por eso entiendes y si si yo me quedo embarazada y al niño le puede pasar algo yo me muero también entiendes y que me quede embarazada sin planearlo de mala manera entiendes estar con una relación tóxica de un hombre que no quería usar un condón entiendes se quedó embarazada y mira en que ambiente iba a nacer entiendes porque en vez de estar pendiente de su cuerpo y eso, estar pendiente de un hombre por amor a él entiendes porque yo nunca me juntaría con un tipo así, entiendes y si me junto y me quedo embarazada salgo por pies para que no le pase nada al niño, entiendes si no le hubiera dicho nada de las partidas ni nada o hubiera dicho que si, no las estaría tomando entiendes pero no me quedaría con un tipo que pueda hacer daño a mi hijo que le pueda hacer salir mal el niño entiendes pero ya no ella estaba pendiente de un hombre entiendes, porque siempre van con el malo con ese y después pasa eso porque el tipo, porque hay veces que te dicen que si pasa tal, que usas preservativo pero hay hombres que no que no quieren usar el condón entiendes y después encima se montan el numerito entiendes cuando él le ha cagado también y además soy yo la que voy a hacer cargo del hijo voy a ser yo a lo mejor ni siquiera me hace falta el dinero de él ¿se entiendes? y eso ya es otro tema aparte no me interesa vale, eso es lo que te haría falta yo lo he leído yo no pienso cambiar un hijo por una pastilla ya lo dije ¿entiendes? y si el chico la caga y no quiere usar el condón él sabía de lo que se metía y si le miento pues mira siempre hay la posibilidad usa preservativo bueno te acuerdas con una chica ya está porque además puedo tener otra una enfermedad venera pasársela no solamente con los embarazos ¿sabes? es muy fofin cabal dice uno yo soy feo anticonceptivo siempre tiene eficaz los hombres son un poco más listos que ellos no tienen esas ideas más listas mira dice el comentario dice mira le conteste aquí esto que viene vale bueno otra con la que se juntó esta individuada fue con Rosana Kramer que es otra mexicana es una mujer y no yo igualdad y si ellos no toman yo tampoco así tal cual y si ella lo usa ya no necesita estarlo así que yo ya dice que yo quiero tener hijos y no voy a cambiarlo por una chica o condón o nada educación sexual es peor que una clase de educación sexual no voy a pasar porque me ahorrará esas clases porque soy responsable bueno eso sí si me quedo embarazada yo acumulando maternidad y no me digan ay es que si no tienes dinero no tienes recursos joder entonces solamente la gente que está porrada de pasta puede tener hijos que dura demasiado y bueno valen a esta chica o le obligan a decir esas cosas o está con miedo que el novio le deje se pensaba que no tenía novio que está desesperada por conseguir sexo o algo por el estilo porque entiende también a los hombres aunque personalmente yo creo que esa chica había uno que hablaba del movimiento mexicano y los criticaba y los criticaba como mis ojos cuando ella es la más mis ojos como los youtubers lo hace porque está desesperada por tenerlo bueno este es el video vale ¿tú has un enlace de mi video? ¿o no? dejar un comentario para que veas que hay gente hablando por ahí por youtube que no todo el mundo te aplaude no todo el mundo te admira no todo el mundo te gusta y que veas y que veas que te están enlace espero que hayas visto el video con la cabeza que todo toda la gente incluido los dominadores también que elson que e y y y y y y y y y